Música 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 ¿Dónde cargan el gas? Gas para los cilindros Música ¿Y el templo del pueblo? ¿Dónde está la plaza? ¿Ah, no es de acá? Ah, andamos igual Te descubrí detrás de mi laptop Un día de esos no me explico yo ¿Y qué pasó? Algo me controló Yo tan rebelde Pero así sucedió Buenas, ¿dónde está la gasera? Para llenar los cilindros de gas ¿La gasera? Sí, o sea, no gasolina Gas, gas, propano ¿Con la avenida? Te conocí, llegó esa emoción Para los dos, lo nuestro comenzó Mira en tus ojos, quizá una insinuación Y platicamos un tema de ocasión No sé quién fue, yo digo que los dos Viajar contigo por tierra y compasión Un mexicano dejando huella en tu corazón Un mexicano, un mexicano satán Cuéntame en tus ojos Acorbe a los dos Que te chingues una chela, que no te quejes del calor. Ahí dice, no te quejes del calor, mejor chingues de una chela. Andamos en, no sé dónde, pero andamos. Es la tierra de los mapuchis. Doña, ¿cómo se llama aquí? Sí, coja está. ¿No conoces? Ah, que a todo dar. Pues no sabe ni la doña. Bueno, ahí estamos. Para las flores, para los arreglos. A poco. A poco. Hablan mucho de alejo, ¿sí? Ah, sí. A ver, ¿este qué es? Una pregunta, ¿este para qué es, doña? Para el adorno, para el pantón, para el santito. Para el tu carro. Lleva 10 pesos, huele bonito. Huele chido. ¿Ves el que huele ahorita? 10 pesos. Es que lo vi allá, pero cerradito. ¿Dónde está el mercado para comer? Allá. Órale. De derecha. Gracias. 10 pesos. ¿Y cuál tiene? ¿Cuál tiene? La datante de aquí. ¿Vamos? Bueno, pues, ma. Bueno, que hay en los que levantando ahí vamos paseando. Bueno, ma. Bueno, que hay en los que levantando ahí vamos paseando. Bueno, ma. 650 no tarde este que viene siendo otoño como de que de tortuga para favor de lo cobran ya como sabe el capricho de 50 la bolsa está bien gracias oye no quieres chingar de uno que es unos huevitos de tortuga a poco esos vestidos para hamuche o como se llaman de donde ? esos vestidos como se llaman son rabonas sin huipiles alguien me dijo que eran como hamuche y sabuche no es rabonas sin huipil te antoja uno corazón para que te lo pongas tengo de tela de algodón para este calor con ese si te coces no? si ese ya se lo da a su medida ah te lo hacen tu medida? si y que sale asi como ese negro? este es traje este esta en 7500 7500? si mejor me divorcio oye muchos billetes no? si los vale por la tejida no? es tejido a mano? es bordada a máquina es bordada pero a máquina? la mano es mas mas caro claro cual es el mas caro de acá entre los que tienes? si aqui no manejo a mano ay pero que chulos están estos tradicionales de aqui de Oaxaca o que? son de aqui si? están preciosos que? no lo quieres? no mi vida gracias te lo compro por el mundo quiere uno de algodon? no 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 si tengo de 100 pesos de 130 y 150 pero son de son blusas no? si esas son blusas a ver enséñame una chida talla extra grande pero si es algodon porque si no es bien calurosa puede tocarlo ah pero es cortita no es larga y eso que? no me gustan cortas para que enseñe el ombligo corazón? oye pero y que te lo goces tu o que? si ya a tu gusto algunos le hacen bonitas a ajá es cortita amor a mi me gustan largas y largas no tienes? no solo así son cortitas te cuelgas un muñeco de beruche? o si no con esto hacen los vestidos con esas blusas si? oye de veras si te hacen un vestido no mi amor en total que no quiere que gaste estos cuantos cuestan? 100 pesos eh mira pero llevamos una pero asi asi o te lo hacen aqui y te lo arreglan o como? no asi ya 100 pesos y si te lo arreglan? ya he hecho pues ya es otro precio ya sube cuanto? no sabria decirlo ah osea que asi se lo llevan la gente? si la mayoria si ah como se hacen vestidos ya lo hacen vestido ya lo hacen vestido ah ok que chulo verdad? y ese es tejido o maquina? eh si toda esa maquina esta es la maquina ah por eso que chulo orale ahora si me sorprendiste muchacho si como te llamas? leire pensamos si ahorita lo mejor de regreso nos animamos a ver igual no podemos llegar y luego lo mandamos a hacer se te va a ver asi como es estilo verdad? como esas blusas y luego se manda a hacer gracias leire si gracias mira si que chido esta preciosa la verdad neta que si vale la pena comprar uno y ya te lo mandas a hacer con algo no? con otra tela gracias 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 la maquina la maquina también ya no se llama no le hace ni las chingas si de todos modos los huevos de caguama ¿quieres agua corazón? hay tan mira los frijoles Esos son frijoles o no? frijoles todos rosa eh? son frijoles? si pues si son preparados fritos ya como son los que? 4 por 10 y como son preparados? 4 cucharaditas por 10 con manteca y con cebolla ah esta es la cebolla 20 pesos? a ver echele 20 pesos que no le pesa la mano frijoles como cejas 5 6 8 jajaja esta grabando el ahi va oye pero no le echaste cebollita mire este cebolla para probarlo como es toma el corazón de repente entonces es la cebollita que doras primero la manteca o que? es pescado es pescado es pescado hay atún corazón si gracias tamante loque ven corazón calabaza esta que es mira tortillas de horno son como las tortillas como si fueran una tostada duritos hay que llevar para probarlas como tostadas esos son 30 pesos y se pueden refrigerar no se necesita refrigerar y cuanto te dura así como un mes no le pasa nada a ver dame 30 pesos no sientes que te robo dile cuantos van por 30 agárralo oye que ya grita resabroso esto no se tiene que refrigerar así los guardo afuera si come ese sabroso no te va a durar ese con ese frijol con los frijoles no mas antojando ahorita ya voy a comer con 50 pesos 30 y 20 50 pesos ya no mas antojando tan caras gracias muchachas gracias gracias crema no quieres crema crema ya no hay pregúntale acá panaditas de leche aquí va a estar asoleado ¿dónde está el mercado? está en el mercado ¿qué buscas? ¿qué quieres comprar? comer comer allá adentro ¿cómo es la comida? a 80 la comida caldo de res de pollo de pancita y el antojito la garnacha 50 ok pero lo que quieres comer como te la ayuda hay que la ayuda ¿sí? antes sigo o qué sí vamos a comer si ahorita vamos ella vende comida ok ella lo vende ella lo hace ¿y esos de qué son? tamales de res de res de res y de pollo ahorita vengo a comprar bueno gracias para la noche si compras es porque va garantizado ¿sí están buenos? jajaja vende con los ojos aquí a esta muchacha ya compramos jajaja jajaja ah chingado no vi me pasé perdón estamos sí pues qué bueno que pregunte si nos hubiera seguido de hecho toista de hasta cartemaco con lo de gualajara pero andamos por todo el país y apenas empezamos Oaxaca, como quien dice aquí empezamos Oaxaca apenas tu primer mole en Oaxaca, vamos a ver que algo es un muslote esta rico esta rico te dirá que no es dulce como el de Puebla o que? ajá, de Puebla si te digas? ajá ya, ten que ir ahí ah, pruébalo que tal? muy bien está rico ah bueno hacemos a tu ayuda, esta que tiene frijoles? tiene asiento, frijol, quesillo, carne asada y frijoles el asiento es chicharrón ah, andale el chicharrón que muchacho lo tengo a tragar con doña, como se llama usted? doña Lambertina ah que hay salsita doña Lambertina ah si? a poco si? a poco si? si, es el chorizo ah, pero ahorita esta de luto también si, si, pero si se va se empieza a ir ah ya esta acostumbrado no? claro te iba a decir que tradiciones hay acá? que hay para conocer muchachas? es que nosotros estamos viajando y vamos como haciendo videos de cada lugar alojes de agua no? no, acabo de llegar esta un bañario esta muy bueno es el que es el que van a ah las fiestas o tradiciones cuando es? en mayo las fiestas son en mayo hay una celebración del 5 de septiembre ajá, hacen algo? una vela también ajá, también? tiene vela una velada pero es fiesta en la noche caldo de res, de pollo, de pancita mmm pero fiesta para el pueblo para el pueblo y donde? aquí le he hecho a los cuadros y las calles se cierran todas a lo mejor no tocan es el viernes no? es el viernes no? es el viernes no? es el viernes no? mi señora me dijo que este era el pueblo de los sapuchis o monches mucho 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 es la vela de los sapuchis ya habíamos visto en internet entonces le dije ah mira de otra casa lo pedimos en internet está ahí donde vamos a ir está cuidando de su mamá y eso no? 2 2 un parque un parque un parque un parque me huele un parque un parque un parque un parque un parque tenía años que quería comerme una tu ayuda pero me espantaste con esa tordilla ¿Qué es eso? ¿Es un hijo que está en Jamay y Jalisco? ¿Dónde? Nosotros somos de Jalisco Están los altos de Jalisco, Jamay, ¿no? Sí, Jamay, está cerca de donde Y Azotoníaco, todo eso, Caranda No, Jamay no está para donde estaba el zoológico ¿Es el de Sidón? ah no, si, porque el que está para su sonico es puro tortillero y el maíz es para donde estaba el zoológico, no te acuerdas? si yo no me voy a comprar tu tapo y voy para allá hay que comprar en el lago hay que comprar en el lago ah si estaba buena porque no es camarita camarita de elote, camarita ya llevamos a como esta el camarón ya doña? 150 150? 140 que lo voy a hacer cosas de regreso porque no se me dolean apenas voy para allá vale mira ya rellenó la de los frijoles a ver para allá que hay? para allá se venden los camarones secos todo el agua de coco y eso que es? este es como el tamal pero este es horneado se llama guetabini guetabini con camarón adentro ah si? como una empanada de camarón? no, como una tortilla de camarón era? pero la tortilla de camarón acá se hace con huevo ah no, no este no, este está elaborado de maíz es de maíz? si ahorita acabo de tragar pero al ratito acabo de andar aquí todos tres días ah bueno gracias muchacha vamos para allá para allá que se ven eh? mira los camarones mira los camarones eh huevos secos cayotas ella vende achote para que era el achote el achote es para hacer la cochinita el achote es cocido o seco? no, cocido o seco oiga, y este que? son huevos de caguama voy a probar, pero es seco o como es? para la ventana 45 más 45 y aquel que está mismo el huevo, pero ya para hervir ah, y este? este es para comer ya para comer, ya está hervido ah, ok ya está hervido ya está hervido ya está hervido ay y este como? este así en el medio y este como se come? así nomas con limontito este cuanto es medio? medio este se come con tortilla totoco ajá ajá como un marisco ajá, como queso seco ajá no alcanza no alcanza no se para que lo quieres para tragarlo este como se come? con limón y jala si, con limón y jala y 100 pesos? si si ah pues vendeme 100 pesos no me desconozcas si me vayas a cobrar que me acabo de tragar ay no tu como te llamas? carne carne? carne para servirla la que se me perdió la cadenica ay no me gusta como no te va a gustar vas a ver hasta no le gustan le gustan pero cocido ya en coctel a la señora si pero este con tortilla sale más a ver enséganme ya me los trago normales chile y limón y ya me los trago así y le pones una tortilla le pigo cebolla nomas no quito más de nada nada tomate picada cebolla y tomate picada cebolla y y y chile y una bolsita de esas de agarradera que merezco con frijolitos ay ya llevamos frijolitos está comprando frijolitos negro también se hacen frijoles blancos para tumbarlo para adornarlo así como la luna oye pero este no se puede hacer en caldo si también en caldo también como puede ser un caldo así sabroso en caldo sabroso hay que picar zanahoria papas zanahoria papa chayote chayote y calabacita calabacita ay y luego y luego ya se fríe todo se fríe con manteca o con aceite un poquito de aceite ok aceite lo fríe lo fríe lo fríe lo fríe y agua y unos pedazos de pasote de pasote de pasote ya cuando está hirviendo todo lo tumbas ahí el camarón el camarón el camarón el camarón el camarón un litro de agua o cuánto para este este un litro ya no está ya no está viejo baboso va a decir ya me lo antojó para ir a preparar una jarrita una jarrita ay oye tú que tienes camarón deberías hacerlo ay hago pues pero fresco yo hago fresco está mejor hacerlo fresco? agarra más sabor este nosotros agarramos un poco de este molemos y el licuado en el caldo claro para que le dé más sabor para que le dé más sabor y nada más te lo sirve así con limoncito ya le echas el camarón fresco y hay dos jaibitas ¿jaiba? ay dolor hasta sueño te da con esas manas jajajajajaja adiós que gracias bye este es ciruela cortido nunca lo había visto sale bien sabroso en vinagre ciruelas son como amarillitas se curte con que se echa mucho rico se pone no tiene mucha está bueno está muy rico y para la diabetes no hace daño para la diabetes no me hace daño como no va a comer como un postre no quiere y ya como está lo que es es por 20 este que es ese es nanchi ese es amarillo este por ejemplo si lo llevan lo ponen en un frasco le echan un frasco y cuando quiera comer uno como cueste cuando está sentado o viendo la piel o algo así come uno nada más ya lo tienen ok 20 pesos pues 20 pesos estas son ciruelas que hace la doña y cuánto tarda para que se hagan así de color tres meses en alcohol y tres meses en azúcar en azúcar tres meses se queda en el alcohol luego se sacan en el alcohol ya se mete en el azúcar otros tres meses o sea que este tiene seis meses ajá seis meses bueno 20 si o sea que son 10 pesos cada uno tres por 20 a los que me tragué fueron cinco pagas todo porque yo les hago dinero me quita el dinero así es aquí en Cuchitán el hombre trabaja pero el dinero es para la mujer y otro pueblo el dinero lo guarda el hombre en su cartera o en el banco ya había escuchado esto doña al gasto nada más a la mujer ya había escuchado esto de que aquí entonces aquí es donde las mujeres es la que maneja el billete y la mujer es la que trabaja también la de los varios si todas las mujeres que chido que chido con razón hay muchas mujeres ajá y todas las mujeres con negocio vendiendo haciendo billetes ¿ya cuantos años tiene vendiendo usted? yo desde toda la vida yo desde que tenía yo 19 años 20 años ya vendía yo ¿eso? llevo 40 años de estar trabajando en este negocio le di estudio a mi tres hijos ¿andé que? da un orgullo ¿no? me estudiaron de aquí y ya son profesionales porque su papá tomaba mucho yo era la que trabajaba darle duro para que a usted no le tocó tener una muchis los que cuidan de su madre ¿cómo se llaman? que son tradicionales de acá de este pueblo que se cuiden cuidando a la mamá ah sí las que cuidan a su mamá pues yo sí yo sí vi a mi mamá mi papá mi suegra mi suegro y todo de aquí ¿verdad? sí todo de aquí gracias a Dios oye qué orgullo los pescaditos son de la laguna ¿de dónde son? son de mar son de mar son de mar no tienen los 20 pesos no es de 50 también ¿cómo se vende aquí? mirámos sí se vende mucho es de 50 es de 50 pues cómprate unas tortillas ahí a ver qué me da esas doraditas crema 50 crema vamos a comprar crema también ¿cuál le dice? 100 50 ¿no quieres pozo el cuarón? la huecita está bien chiquitito dice que todas las mujeres trabajan y los hombres están de mar no te necesitas creen ahora no si yo eso me da me da me da no no dice que los hombres que se quedan en casa mira la cabeza no de reza y nosotros comiendo en el mercado mira que chulos estos están hermosos me gustan bueno no para mí pero la tradición están preciosos yo no me estoy dando la mano yo no me estoy dando la mano es que estáis cantando ella si yo no me estoy dando la mano no me estoy dando la mano yo pensaba que eran ciruelas pensé que eran ciruelas también chiquitito huele 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 como sale no sé si tienen mi vieja ahorita que sale al baño es que este es dura hasta los terceros tenemos gente de por allá de Pasto Cuarto en el cristal que llevan de este? mira aquí tiene 20, 35 golpes ah mira no, no haces billetes de los güeyes cuando hay ventas pues todo da ve de primera eh si no para que ya se ve por si tan solo ves la mesa creo que tienes años la gente llega al futuro porque ya conoce ya sabes ya sabes lo que es está chido no? se ve esta bonita se ve ¿Dónde viene? 自由 de Guadalajara chido piensa que soy de Montague er exists de Mariachi ¿de Pio que woer deformation que cubo al el canelo ¿Dónde es con cuquita? ¿Con cuquita dónde es? Tutilita ahí, delante Gracias Este es el caracol Es caracol, ¿no? Sí, caracol, la pan No, gracias ¿Ahí? La cuquita Ah, ¿no era cuquita? No ¿Llevas aguacate con ella? Luego hay que comprar, pero todavía tenemos queso a Oaxaca, se lo habían sumbrado acá Pero todavía tenemos Vamos a comprar No, vamos a comprar Aguacate, señora ¿Van a vender? Aguacate Llevan una huella, 20 pesos la bolsita ¿Y no están todos bancos? No, señorita todavía no lo han jugado Apenas, ella lo está tocando Oye Oye Tócame cuando sea tuyo No, apriétame cuando sea tuyo Por eso ya le di uno y ya jale el otro Tengo papas, tomate verde, cebolla Acá es la chida, la que cocina Una cebollita para que se endulce el alma Dicen que la mujer que come cebolla se altera más rápido ¡Ay no! Gracias, Dorita Esta no Este Sí Cómprale 20 bolsas ¿De qué? De cebolla Oye, también ganando de automáticos Ya pues A diario te toco, amiga Ese guardarlo para la casilla No, no te lo dejas ¿Sí? Ah, pues échate De los nuevos No te vas a desarrollar Los estoy coleccionando No, ahorita Ahorita no, gracias Ahorita no Es que ya le compramos No sabíamos que nos llegara al mercado No, de hecho no tengo Pero pues va Si no usamos carita Se nos va a echar No, no No, no No, no No, no No, no Cuando lo prepara uno bien Pues la gente... Que sale rico pues Claro, y la gente por regresar a comprarlo Oye, ¿tienes jamón? Económico nada más Económico nada más Si 80 Que chido Muy bueno, eh No, pues ya vi Si Ya no vas a comer eso Ya con eso me garantía Ahí está, mire Si Mira va a empezar a amarrar ahorita Que chido Se va acabando Y vamos sacando más Y vamos colgando más Si, claro Así es ¿Cuál es la diferencia de estas bolitas A ese grandote? Eh, porque Esa es la loncilla Ah Se acabó de embutir Ahorita lo que va a hacer el muchacho Ahí miren Es amarrarlo A ver Y ir sacando las bolitas Ah Ah Ahí vas amarrando ahí A ver A ver ¿Puedo pasar tantito? ¿Puedo pasar? Porque empieza en la loncilla, mire Te digo ¿Puedo pasar un poquito? No más para grabar Si Perfecto Aga chingado de por lado ¿Puedo pasar un poquito? ¿Cómo te llamas? Sí ¿Cómo te llamas? Sí ¿Qué te enseñó muchacho? Solo Solo ¿Puedo ver? Puro ver ¿Puedo ver? Si Sí Más maña eso Eh Dale despacito No pero más despacio No me paciencia y pones un dedito de medida una maña práctica no cuando tiene de aplicar bueno para trabajar con la doña yo pensé que era tu mamá no, es la patrona gracias muchachos la página se llama mexicanos dejando huellas para que nos siga, ahí vas a salir yo creo que como en una semana se va atrasado buscalo ahí, mexicanos dejando huellas no tengo datos no, sacame una foto sacale foto así no se te olvida chido Jonathan gracias Doña ya, ya, ya todo chodizo hay nomás 100 kilos ¿en cuanto tiempo te enrollas esos 100 kilos? dos aves si te creo, así como la llevas deja ver si me puedo salir si te lo pones ahí está y chira para nada mis toteros todo por un like ahí está ¿ya acuérdate? no, hasta que termine para pagar y este que es manteca para las ayudas y moles qué chido aunque se usa las bolitas sacaba mucho y quien fue el que sacó las bolitas que se empezó hay lugares donde no se trabaja así se trabajan aquí no aquí por lo regular una dos tres cuatro cinco seis oye no se llevaron y empezó porque se ve que aquí mueve lo mueve rápido 290 y el sol y el sol y la crema el lado para allá para acá ¡Gracias! ¡Los vacation y no les puso el canto! ¡Coyla, jolada, frijoles, ensalada! ¡Frijol! Miren estas las pastas de frijol que decía ¿No han quemado en tu hermano? pero esta no es con cebolla, no es con polvo de aguacate lleva fricol no es polvo fricol lo que pasa con aguacate la hacen con la hoja de aguacate ah, esto es cierto, esto es cierto ahí ven ya, ven va esto es cierto mira los pollitos con papas con papas pizzas infanadas el golpe avisa eso, ¿no vas a llevar queso? tenemos ahí el guasaca pero para que vuelvas a probar de aquí, corazón en todo guasaca vamos a encontrar la lleven garnachitas para allá adiós mira ahí están los ojos sobra del trompo me acabo de comprar un jojo me acabo de comprar un jojo el trompo al uñas te acuerdas? así si te tocó pero puro de madera nada de plástico era un clavo a la punta si le metí un clavo si le metí un clavo pero tenia que buscarle madera este madera verde y que cuando ya se que se pone duro para que no se vaya clavo 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 los morros pura estable esa era iglesia muchacho? era la catedral o que? se cayó con el temblor? con el temblor que esta lleno ah la estan restaurando la estan restaurando? si no quieres una nieve corazon? gracias muchacho que nieve? hay de mamey de coco de vainilla y de galleta oro que limon no tienes? no, no quiero que limon no quiero que limon si? tiene que ser gracias aqui se llama ceruate te guantepec te guantepec te guantepec te guantepec te guantepec pato esta maa donde anda? patico de montereño es en guantepec oa pata de guantepec te guantepec te guantepec pana Este guante peca el gordo Está lloviendo parece Aquí en la plaza de Pau El pueblo Tehuatepec ¿Y cómo te llamas tú? Fernando Pérez Sante Desuscríbanse Ahí vamos a salir Bienvenidos a Salinas Cruz Pato Están a salinas cruz Están a salinas cruz Llamas a salinas cruz Llamas a salinas cruz La Salinas cruz La salinas cruz Esta chavalas asada Ahora te trajamos a puro pescado Hay asesinos Hasta asajos el pueblo No, bueno, ya está tapo, ¿no? No hay tantos perros. Bueno, ya llegaste esta salina. Vamos a dormir. Ya nomás aquí vamos a dormir entre borregos. Ahí van los borregos. Paco, te traje esta salina, que uno de los borregos. Tengo regaderas, pero este es el timaco y este no falle. Nosotros tenemos regaderas, pero a lo mejor si te agarro unos 20 litros de húngaro. Ah, bueno, pues ahí en ese ahí abajo tiene la válvula. ¿Puedes vender algo ahí? Por eso no siempre... Tenemos un negocio, restaurante, nada más que mi hija se fue para la casa. Ah, ya aquí está ahí. Pues ya está diciendo, pues ya se llevó todo, mesas, todo. Y ya estoy yo hasta diciembre y ya voy a empezar. ¿Ajá? Ahorita que la está haciendo el pescador. Sí, yo soy buzo y estamos en la lancha. ¿Y sacas pulvo o qué sacas? Pues no, opciones. 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 Y aquí tenemos la laguna y aquí pescamos camarones. Ah. Ah. Para que te vayas a buscar. Para que me venda unos camarones. Ahí está una planchita también si quieres pescar. Ah. Mañana que ya venga yo para acá, yo bajo temprano, bajo a las 7 de la mañana. No, eso va a estar acá. No, estoy durmiendo. Ah, voy a las 7 de la mañana y regreso a las 12 del día. Ah, bueno. Ahí voy a estar. Ahí estoy. De hecho, a veces me quedo ahí. Ajá. Cuando voy a pescar me quedo ahí. Ahorita no me quedo porque tengo un trabajo que hacer. Ah. Pero me llena lo mejor si me quede porque voy a pescar. Ah, pues ahí cotorreamos. Ah, órale. Sí, entonces ya voy a pescar o me quedo a trabajar ahí una playa. Tengo esta playa y pues se gusta trabajar también. Tienes la playa. No sé, a ver si me enseña, ¿no? Bueno, pues ya entonces ya que vamos. Ahí está armando. Gracias. Deja ver si lo puedo meter ahí. Es que la otra vez se me quebró un muelle porque me metí así. Tú sabes cómo se hace en las llantas. Entonces, este, lo voy a checar bien. O sea, sí vi que podía bajar. Pero, eh, pero no. Ahorita voy a verificar. Échale usted ahorita ahí. Llegamos a Salina Cruz y la playa se llama La Ventosa. Entonces, un buen pescador dueño de esa palapa no se prestó. Nos podemos quedar ahí. Y, eh. Ahorita la Gaby está allá viene, mira. Está allá viene. Va a ver si, si hay calle por aquel lado. Sí, está bien. ¿Qué pasó? No, pero por aquí puedo bajar, no hay bronca. No, porque por aquí está plano. ¿Ah, sí? Ahí está parejo. No hay bajada. Ah, ok. Ahí está parejo aquí. Ah, entonces déjenme por allá. Ahí está, ¿cómo te llamas tú muchacho Edwin? Eh. ¿Te llamas Edwin? ¿Por qué? Jorge Blas. Jorge Blas. Ah, pues ahí está. ¿De dónde eres tú? Aquí. ¿Qué puedo? ¿Soy? No, soy del estado de Puebla. Ah, ya nos aventamos todos en Puebla. ¿Nombre? Sí. Sí. Soy del estado de Puebla, pero ya tengo aquí como 10 o 15 años ya viviendo. Órale. Hombre, bastante. Qué chido. Y este de... No, para que salga la Catrina. Ahí está. Ahí está, ahí está chido. Ahí está Jorge. Sí. ¿Qué tal lo sé? Ahí está. ¿Cómo estás muchacho? ¿Cómo estás muchacho? Sí. Ahí estamos. Me gusta que sea así. Ah, no. Gracias, gracias. Decidimos. Me iba a mandar a la fregada el coronavirus y dije no, mejor me voy a conocer el mundo. Así es, así es. Ya casi no la libro. Hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Si no, ¿cómo? Sí. Órale, ponte. Dale, dale. A la chingada con el coronavirus. El coronavirus. El coronavirus. Ahí está. Con el chingada con el Javier. Y con el Jorge. ¿De Salinas Cruz también? De Cruz. ¿Puro Puebla? Sí. ¿De qué parte Puebla eres? No, no, yo soy Cruz. No, no, no. No, 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 no. ¿Pues no querías tu tío? No, yo, yo, yo. Yo soy retirado de la Armada. Ah, qué chido. ¿Cuántos años? 26. Un orgullo nacional, tú muchacho. Me invité 26 años. Nada más. No, 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 con eso. No, 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 con eso. Con eso más que suficientía. Vámonos, ya. Gracias. Dije, mi sobrino. Estás como yo, viviendo la vida. Apenas me fui y retiro ahora en mayo. Ah. Apenas. No, pues ahora gusta la vida, pa. Si Dios quiere. Sí. Por mi esposa. Vamos a pasear. Dije, ya. No, no quiero salir. Vámonos, les digo ahora que hay tiempo. Dijeron si, ahorita nos morimos, ya. Es que la vida te pasa así, ya, pa. Ah, sí. La verdad. La semana pasada se te fue volada. Sí, sí, sí. Vámonos, pues. Me la llevo para acá, para Huatulco. Apenas fuimos a Oaxaca y regresamos. Ahí están, pues. Sí, no. Es que la sabe vivir. Es lo chido. Es lo chido. Sí. Vámonos, diviértanse. Bienvenido. Gracias. Vamos a comprar un carro con ese para ir a pasear. Mejor le digo. Buen día, unos. Ya, ya. Ya, ya. Vamos a dormir, apa. Fíjate nomás. Ahí ya se lo está comiendo el mar. y en esa palapita nos prestaron esa palapita a ver si no se pone grosero el mar esta noche está chido, está chido está chido está está chido ay muchacho, todo por perder la vergüenza y preguntar vean donde andamos chacho andamos bien brezones